Continúa el debate por el proyecto de ley que habilita a los jóvenes de 16 años a votar de forma optativa. Estuvimos capturando algunas informaciones, algunas opiniones que tienen que ver con especialistas y con los propios interesados. Lo que encontramos es que la verdad es que no se trata de un segmento de espaldas a la política, desprovisto de inquietudes acerca de lo que le pasa al país, sino que encontramos jóvenes que habitualmente conversan sobre política en el colegio, en el hogar, y también en el grupo de amigos. Encontramos que esto constituye un punto de partida, es decir, se pone en marcha un proceso de formación de opiniones y la sociedad, y en este caso los jóvenes entre 15 y 17 años, están asimilando, incorporando los distintos argumentos e información que este debate ofrece a la sociedad para ir tomando posturas más firmes. El tema, respecto de votar a partir de los 16 años, sigue generando opinión entre los jóvenes. Creo que la juventud tiene mucho que aportarle al país, la juventud es transformadora generalmente, pero me parece que hay que tener en cuenta que esto tiene que venir acompañado de un debate plural entre todos los partidos, sino simplemente del oficialismo. Lo que creo es que si quieren hacer un planteo así, lo que habría que hacer es, de parte del gobierno, ponerse las pilas con el tema de la educación, para poder lograr que la educación sea realmente inclusiva, además de ser inclusiva, que aporte con el tema de la realidad, y que ayude a formar ciudadanos también. Mi idea sobre el voto de 16 años, igual que toda la juventud radical, es que estamos a favor de este proyecto, la idea de que el partido radical no puede estar en contra de una idea de alcance popular como es esta. Cada persona tiene sus pensamientos sobre este tema, así que, bueno, supongo que si quieren votar, deberían poder hacerlo.